Funcionarios de diferentes instituciones públicas de OSA que forman parte de la red local realizaron una caravana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La actividad tuvo lugar en el distrito de Bahía Ballena. La caravana inició en Dominical, pasando por Dominical Itubita y Bahía Ballena de OSA. Los funcionarios de esas instituciones visitaron casas y negocios para entregar algunos volantes para promover la no violencia contra la mujer. Nosotros como red interinstitucional del Cantón de OSA de Prevención de la Violencia contra las Mujeres estamos el día de hoy celebrando lo que es el Día Internacional de la No Violencia. Participamos en diferentes instituciones que conforman a red, entre ellos estamos el Ministerio de Salud, está la Caja, el PANI, el IMAS, Fuerza Pública, la Municipalidad, el MEP. Habemos muchas instituciones que estamos el día de hoy organizando esta ruta en el distrito de Bahía Ballena, haciendo un llamado a la población propiamente, de que tengamos presente, alzando la voz por muchas mujeres que necesitan apoyo, que sepan que existe una red con la cual pueden contar a nivel del Cantón, buscar ayuda como parte de la representación interinstitucional del Cantón. Estamos hoy en el distrito de Bahía Ballena para sensibilizar a la comunidad y en sí a las mujeres para que puedan denunciar toda situación de violencia contra las mujeres y las niñas, porque el distrito es un distrito turístico y queremos que las mujeres puedan denunciar cualquier situación. El llamado se hace también para que presenten las denuncias. Estar a las mujeres que están pasando por violencia doméstica, que denuncien, está el 911, es el número al que pueden llamar, está también la oficina de la mujer en la Municipalidad de Osa, está también trabajo social en el Hospital Tomás Casas, también tenemos la trabajadora social en el área de salud de Palmar Sur. Invitarles, que si usted está sufriendo violencia, que es tiempo de hacer un alto y denunciar, para no seguir sufriendo más agresiones, más violencia física, más violencia psicológica, que los niños que hay en los hogares tampoco estén sufriendo, debido a la violencia que están viviendo cada una de las mujeres. Es momento de hacer un alto a la violencia. Creo que es tiempo de que las mujeres digan no más a la violencia, hacemos un alto a la violencia, un alto al femicidio también, y motivarlas, incitarlas a que denuncien. No nos podemos callar, nosotras como mujeres valemos mucho, nosotras somos mujeres valerosas, mujeres fuertes, mujeres luchadoras, y no porque nosotros denunciemos al compañero sentimental, no por eso ya no vamos a llevar un bocado a la casa para nuestros hijos, es cuando más aún nosotras necesitamos salir adelante y luchar por los hijos que hay en los hogares donde se sufre violencia doméstica. Un canto más que se sumó a las diferentes actividades.